Nivel intermedio Un cofre escondido Ojo, un terminal ¡Hala! ¡Hasta luego, crack! Estamos bajando, ¿no? Ojo A ver, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde hemos ido? ¿Una bifurcación en el camino? Tendremos que divinernos ¿Por qué lo iréis? Yo iré hacia la derecha, seguro que Arno se viene conmigo Vale, ya estamos Ya estamos, ¿ves? Como he dicho que voy con Arno, me manda a agrodero Pues nada, ni tan mal Vamos a curarnos Vale, pues nos ha tocado la del nivel más chungo, ¿sabes? Y por allí les habrá tocado otro ¡Venga, vale! ¿Quién dijo miedo? Me caís bien, pero no puedo dejaros pasar ¿Ves por nada? ¿O son negocios? No veo a tu amigo el caballero por aquí ¿Seguro que quieres enfrentaros a nosotros? Que estuvieron voladores, ¿eh? Una vez me enfrenté a vuestro tercer capitán ¿A Hawk? Sí, ese es el tipo ¿Adivináis quién ganó? Déjate de chastar al señor Remington Y vamos al grano Vale Ahí Dale focus a él Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, pues se chufa bien, ¿eh? Lo que pasa es que entre los dos Le pulimos la vida Voy a tener que acabar con esto rápido Déjate de acabar con esto rápido Y estás pillando El crítico de 600 se acaba de ver Ni te lo crees ¡Vamos! ¡Aguanto! Ahí te tenemos ¡Aj! ¡Aj! Me da muchos cinturones No tengo ni que fabricarlos ¡Has perdido, pirata! Bajo me tiré como oficial del Corpo Sini Quedas arrestada ¡Ríndete! No te lo perdón No te lo pondré tan fácil ¿Qué estás? ¿Eh? Uy, está tramando algo, ¿eh? ¿What? ¡Anda! Yo quiero uno de esos ¡Se escapa! Olvídate de ella Tenemos que seguir adelante ¡Qué guapo! Yo quiero uno de esos Ojito que en el minimapa me sale gente Y aquí Bueno, da igual Continuemos, pues Esto hay que bordearlo Entiendo, ¿no? Vamos a dar otra opción Esto... Claro Si el ascensor está... ¿Dónde esté? ¡Ay! Perdonad Dale ¡Ojo! Vale, 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 vale La alergia Se vuelve loco esto Está girando, ¿eh? Estoy haciendo fuerza Para que no gire esto Ahora ¿Ya hemos llegado? Claro Me estáis volviendo locos Esto es un laberinto místico Con sabor anchoas Que lo sepáis Si no hemos ido a ningún lado ¿Pero qué clase de timo es, eh? Pero... Pero... ¿Qué hacéis con la vida? Será posible ¿Pero qué me estáis Container, locos? ¿Qué me estáis con...? Vamos a ver Yo no puedo dar al botón Bueno, pues habrá que salir por el pasillo Había un pasillo por aquí, ¿no? Sí, pues ahora por el pasillo Y que salve tenga que ser Vale, por aquí ¡Ojo! ¡Uf! ¡Remy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, los ventajos, eh! He quedado con pocos ventajos Venga, vamos, vamos ¡Vamos! ¡A tope ahí con todos! Venga Buen stunaito Venga Acaba con el otro Esa es la buena Esa es la buena Vamos Un poquito más Un poquito más Deje que se mueva Deje que se mueva Que estás tuneado Es buenísimo Y aquí tenemos Ande Voy a ir Uno Venga, ¿en serio? Pues no me están cazando, ¿sabes? A ver, a ver, a ver ¡Dios! ¡Cambia de arma! ¡Cambia de arma! Remington, tranquilo, eh Ya, deja que me apale No pasa nada Tranquilo Ok, un poquito más ¡Uf, chaval! Aquí, aquí apaleamiento me anda Vamos A curarnos un poquito más Vale, a ver Vamos a ver esto Porque esto va a ser duro Esto va a ser duro con la vida Esto va a ser duro con la vida A ver, ¿qué tenemos que nos dé vida? Restaura un 18% de vida 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 Ok Ok Ok, vale Ojito Vale Vamos a lo que vamos Con lo que queremos Ojo, ¿por qué gira esto? ¿What? Ahora sí que me ha dejado todo lo cuesto ¿Qué hago con mi vida? Pero, pero Aquí viene todo esto Sí, sí, aquí vengo Ay, 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 ay Algo hecho al revés He cogido un atajo extra Algo hecho con mi vida Bueno, aquí hay gente, ¿no? Pues hagamos a que pille Bueno, ya así solo entro, ¿sabéis? Venga, ya está Ya ha abierto Ya tengo apertura ¡Vamos! Vemos Pilla Una vez más Listo Vale, abrimos Venga Vamos, 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 vamos Ya estoy abajo ¿Y ahora qué hacemos con la vida? Nos juntamos con ellos ¡Ulo! No, bichejos Ah, estáis aquí todos Bien Eso está bien Depende de cuál sea tu idea de divertirse Acabamos de derrotar a tu pirata y ahora te toca a ti Eso da igual Fuente de todo está bajo mi control Llegáis demasiado tarde Y ahora dejad con muestra su poder ¡DETENEDLE! Uh, verás Tres, dos ¿Qué? ¿Hola? Teletransportación Muy, muy bien Ok Vale ¡Oh, loro! Invasión ¿Qué acaba de pasar? Estamos fuera ¿Por qué hay IA por todas partes? Lo ha hecho, ¿eh? Tenemos que detenerlas ¡Madre mía! ¡Que se nos va de las manos esto! ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! A ver, esto para llegar antes A ver qué Llego Vamos ¿Tiene vida esto o qué? Oye, y si Esto no será más rápido, ¿no? Venga Vamos Vamos a lo que vamos Y nos dejamos de tontería Venga, venga, venga Rápido Ataques rápidos ¡Madre mía, chaval! Todos los que son ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ayudadme, gente del pueblo! ¡Salvemos, Portia! Venga ¡Vamos! Menos mal que quitéis poco La vida ¡Vamos, gente de Portia! ¡Nos han invadido los vigilantes! ¡Vamos ahí, level up! ¡Sí, señor! Espera, 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 espera Esto hay que ponerlo ya Y le vamos a poner Le vamos a poner Postura defensiva Estancia aumenta en 10% Venga, vamos a poner uno de todo Ahí tenemos, venga Ahora sigue dándole ¡Vamos, crack! Dale duro a las babosas estas ¡Ojo cómo cae! ¡Levantaos, chicos! ¡Levantaos! Vale, ahí está todo resuelto ¿Hay más por ahí o no? ¿Todo bien por aquí, chicos? Vale, vamos a hablar con Gain Aquí no es la plaza central Podemos hablar con Gain ¡Madre mía! Era un momento Lo que se ha liado, ¿no? ¡Ojo, mi arma! ¡Adiós! A ver, no Pero sé que Gain se va ¡Uf! ¿Te gustó esa demostración? ¿Ahora comprendéis en su totalidad ¿Cuál es el potencial de esta máquina? Eso me da igual ¡Bájate! Déjame enseñarte algo más Que acabo de descubrir ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no la valias No puedo creer que me hayan pagado por esto ¡Uf! ¡Me ha puesto todo chungo! ¡Ay, que te pisa! ¿Intentar hacer qué? Anda, le chupale Y cae otro Y bueno, veintiño ¡Madre mía! Venga, vale Vamos a darle aquí duro Vale Eso ha quitado mucho, ¿vale? Vale Vale Espera Espera un segundo Crack Vale, eso quita bastante Pero el pisotón Es lo que hay que esquivar El pisotón hay que esquivarle Venga Venga Imposible O sea, voy a pillar Los divisiones Mañadas, ¿sabéis? Uf, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago esto, loco? Venga Hay que darle aquí duro Venga, no No pienses tanto en estrategia Dale duro Y esquiva el pisotón Va, esto no lo comemos Y tan mal Venga, vamos Esto lo que hay que esquivar Hola ¿Qué ha pasado? Ojo Sorpresa Ahí va Qué crack Qué buena Le ha quitado la energía La de teletransportación Adiós Se carga el colegio ¡Hala! ¡Hala! Uf, bueno, chaval Los niños están ahí Madre mía Ha llegado aquí Y le ha dicho Anda, serás por de eso Lo que le ha dicho Cáspitas Que me has pensé Eso es una unidad Fuente de todo Señor Ak ¿No estás bajo su control Como los otros robots? Es la bomba ¿Y por qué debería? Tenía el chip de control En la pierna Y ya no la tengo Ak ¿Ocurre lo mismo Con la unidad Fuente de todo? Supongo que sí Vale, a por su pierna izquierda Oh no Fuente de todo Acorta las piernas ¿Te vas a hacer super enano ahora o qué? Su pierna izquierda Que es esta Dale a la pierna Ojo, ojo Espera, espera Que la apagamos Que la apagamos Que la apagamos Dale, dale un ratito A ver, pierna Izquierda Esta Venga Con su pierna izquierda Va Que aguanto un rato Va Vamos Dale Vamos Le levanto del suelo y todo Vamos Que estoy con el Hammer luminoso El Hammer luminoso Puede con todo Incluso con un pisotón Vamos Hammer Dame tu potencia Dale, dale duro Que no levante el pie Pie izquierdo Pie izquierdo Vamos Vamos Uy Que te ha fallado Alto poderoso Loco Vale, ahora Uf Si Nos dio una paliza a todos Tu funeral Madre mía Pues nada Ojo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Crack ¿Y por qué me pegas a mi primero? Pégales a ellos Voy a buscar Algo que me dé Eh Vida Esto me da energía Y esto restaura energía Pues no tengo nada que me dé vida O sea que tenemos un problemita Técnico Grave Absoluto Pero no pasa nada Hay que darme Hay que darme Voy a pillar Voy a pillar Como si no hubiese un mañana Voy a pillar Como si no hubiese un mañana Hay esquivado Hay esquivado Esquivo Hay esquivado Tengo un par de golpes Esquivo Venga Me ha cazado Me ha cazado Me ha cazado Venga Venga ¿En serio? A la estocadas a tu prima Venga Vamos Estoy en la shit Estoy en la shit Y da igual lo que me coma Chavales Dale duro Eka Que podéis Ahí Ahí es vuestro Nivel 10 ¿Sabes? Vale A ver Venga Así es más fácil esquivar Venga Vamos Vamos Tengo que mantener la vida como sea Venga Ahí no va nada más Me quito menos Pero mantengo la vida Venga Fenomenal Fantástico Ahora me tiro para atrás Eso es Focus a ellos Focus a ellos Voy para acá Ahí me ha cazado Venga Ahí Venga buenísima Vamos Que aguanto Un golpe más Y estoy Ahí Ahí Voy a tomar uno de esos Vamos Vale Venga Poquito a poco Poquito a poco Va 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 Que entre todos podemos Chavales Vosotros recibís Y yo doy Me parece fantástico No 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 Vamos A ver A ver A ver Vamos 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 Mira, mira como lo esquiva, loco El caballero Que tiene El puño volador ¿Es el caballero tormenta? ¿Pero quién eres, loco? Y ha dejado la espada ¡Me la pido! ¿Estás dejando ir? Sí, creo que ha aprendido su lección Probablemente nunca verá su face en Porsche ¡Qué maldito! ¿Pero? ¿Pero qué ha pachado? ¿Pero por qué me levanto en la cama? ¿Yo me voy a por la espada? No, no, no puede ser con la vida moderna de hoy ¿Pero qué ha pachado con la vida? ¿Pero qué ha pachado? ¡Hey! ¡Voy! ¡Hey! Te toca Siento por aceptar lo que pasó ayer Pero Mira no de nada A ver los daños que ha sufrido la ciudad Claro que Está que necesitaré que me ayudes a conseguir Algunos de los materiales necesarios ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, según la lista de mí Lo que más pisa corres es el colegio y la puerta ¿De cuál quieres encargarte? La que no quieras Higgins Me encargaré del colegio Me encargaré de la puerta Higgins Me encargaré de los dos Vale Creo que tendría mucho lío En fin Para el colegio necesitaré 50 ladrillos signos 100 ladrillos de piedra 30 tablones de madera compuesta Y 20 láminas de aluminio Para que la puerta necesitaré 20 piezas de hormigón 40 ladrillos de piedra 4 pilares de madera Y 10 piezas de tel impermeable Cuando lo tengas todo Ven a verme What the fuck, man Si quieres que juguemos, ¿no? Anda, vete a tu casa, loco A ver, Jamelgo Jamelgo Vamos a por la espada, ¿no? Porque la espada no la tengo yo No No tengo la espada No Jamelgo, vamos a por la espada Por la espada Por la espada A ver, vamos a vaciar el inventario lo primero Vamos a ordenar Eso es Esto también lo ordenamos Y no vamos a por la espada Sí Pero por favor El espadote Tiene que... Ojo, y su avión también nos lo quedamos, ¿no? ¡Vamos! Examinar Madre mía Madre mía Que tengo espada Láser, niño Raca Madre mía Ya tengo juguete, ¿no? Ala 480 ¡Vamos! Se acabó el Hammer luminoso Ahora apestas 480, loco Madre mía Que tenemos la mega espada De la luz De la luz El resto de la vida me da igual Ala Yo le puedo ir de porte tranquilo Bueno, pues el capítulo ha sido bastante largo Lo he dividido en dos Como habéis podido comprobar Tengo que hacerme 27 movidas ahora para conseguir Pero bueno, pero por favor 27 cosas Vale Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio ¡Más de fuerte! ¡Fuera! 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 ¡Ya! No creo que lo del caballero oscuro se haya quedado así Así que veremos a ver cómo es su revancha ¿Y quién le contrató? En IMAX que resolveremos más adelante ¡Adiós!